Amigos escapistas, y estamos en un sitio, perdón, en esta vista, pero es la única manera de que van a poder apreciar y se trata de uno de los sitios turísticos muy interesantes, muy importantes, cuando estén de visita por Sri Lanka esta es la famosa Lotus Tower, que estamos esperando para subir ahora en un ratito pero quería mostrarles que casi que mi teléfono tiene que estar en el piso, mi cámara tiene que estar en el piso para poder llevarles la altura de esta torre tan especial, y quiero mostrarles ahora lo que tenemos alrededor está justo al lado de uno de los ríos que tenemos, hay muchos puestitos de comida, muchos puestitos para tomarte algo, aprovechar estamos al atardecer y estamos listos para ver si logramos encontrar el sol poniéndose desde lo más alto uno de los puntos más altos de la ciudad de Colombo, vengan conmigo La torre Lotus abrió al público en el 2019 y desde entonces ha atraído a numerosos visitantes además de disfrutar de las vistas desde la plataforma de observación los visitantes pueden explorar las diferentes instalaciones y aprender sobre la historia y tecnología detrás de la torre en el centro de visitantes Chicos, buenas tardes, y quería contarles que desde lo alto del Lotus Tower estas vistas son una belleza y quería compartirles, es una hora perfecta, últimos rayos de sol, lamentablemente está un poquito lleno había una excursión de niños del colegio y la verdad es que estuvimos conversando un montón y nos tomamos fotos, me hicieron muchas preguntas, me encantó mucho compartir con todos esos chicos pero bueno, ahora les comparto a ustedes un poquito de vista, les voy a cambiar la dirección de la cámara para que puedan ver y puedan disfrutar de estas hermosas vistas ¡Chao por ahora! Cuenta con una altura de aproximadamente 356 metros y además de servir como torre de telecomunicaciones ella alberga una variedad de instalaciones, incluidos restaurantes, que me dijeron que uno de ellos gira tiendas, salón de banquetes, una plataforma de observación 360 grados para disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y también próximamente tendrá actividades de bungee saltando desde lo alto de la torre Su diseño es único, es una estructura icónica diseñada para parecerse a una flor de loto en plena floración lo que da su nombre, está iluminada por la noche con luces LED que resaltan su diseño único y la hacen aún más impresionante Su diseño distintivo la convierte en un hito reconocible en el horizonte de Colombo En efecto, es visible desde varios puntos de la ciudad Es tan emblemática para la ciudad de Colombo como lo es la Torre Eiffel para París Mi mensaje para el mundo es que vayan a visitar Sri Lanka puesto que no se arrepentirán Y si visitas Colombo, no dejes de ir a conocer esta maravillosa torre Chao por ahora